hola hola muy bienvenidos a todos mi nombre es leonardo espinoza y quiero compartir con ustedes una técnica que es base en la pastelería es el drip dorado y en esta oportunidad vamos a hacer un drip dorado perfecto ya que no vamos a necesitar pintarlo luego lo vamos a hacer matizando el glase lo que hace que su preparación sea muy fácil y colocarlo en el pastel no tengamos riesgo de manchar su base vamos a ver entonces los ingredientes que necesitamos y enseguida comenzamos como vamos a preparar el glase lo que tengo por acá es azúcar glas que lo vamos a hidratar con vodka y con una gotita de glicerina la gotita de glicerina va a ser porque como vamos a agregar el polvo matizador dorado en la preparación esto va a hacer que se una y que no nos quede separado el color vamos a comenzar por tamizar el azúcar con media cucharada de nuestro polvo matizador dorado agregamos muy bien y esto tamizamos ahora lo que vamos a hacer es mezclar así se unifica toda la preparación cuando ya tenemos todo unificado vamos a comenzar a ir agregando cucharaditas de vodka agregamos una y voy a utilizar un batidor acá vamos a ir de a poco y siempre vamos a tener la certeza de que nos quede con la textura o la fluidez necesaria si nosotros nos pasamos lo que vamos a tener que hacer es agregar más cantidad de azúcar glas y si nos queda muy espeso vamos a agregar un poco más de vodka el glase por lo general se hace con azúcar y claras en este caso como estamos agregando el color reemplazamos las claras por el alcohol en este caso vean que con unas tres cucharadas de vodka para mí está perfecto y esto no se preocupen que lo pueden consumir chicos también el alcohol se evapora con el correr de las horas cuando se endurece así que no hay ningún problema que me falta agregar una gotita nada más de glicerina mezclamos muy bien para que no quede ningún grumo y si ustedes lo ven así parece como si fuese oro líquido pero es nuestro glase que ya tenemos listo para hacer el drip en el pastel lo que vamos a hacer ahora es probar en la parte de atrás del pastel en este caso yo tengo una base falsa que está forrada y si quieren aprender cómo decorar un pastel de esta forma déjenme en los comentarios así hago un nuevo vídeo enseñándoles cómo hacer este efecto mármol en fondant y si quieren aprender cómo hacer estos bordes perfectos en la descripción del vídeo les voy a dejar el link directo a ese vídeo esto lo vamos a colocar con una cucharita si vamos a colocar de a poquito y a poquito no quieran hacerlo con una cuchara para ganar tiempo porque no vamos a dominar bien la gota que nosotros queremos que caiga vamos a ver la parte de atrás del pastel que es donde está la unión siempre y acá vamos a colocar una gotita y ahí hacemos que caiga vamos viendo cómo va cayendo el drip nunca tiene que caer del todo tiene que quedar siempre la mitad del pastel más o menos y nosotros podemos jugar también con el grosor de la gota si lo hacemos un drip muy fluido la gota va a quedar muy finita y se nos va a ir hasta la parte de abajo del pastel y si lo hacemos muy pesado nos va a quedar una gota demasiado gorda entonces por eso siempre es importante ir regulando la consistencia del drip y también tienen que ir viendo la cantidad que van colocando en el pastel colocamos una más este pastel que estoy utilizando yo tiene unos 12 centímetros de diámetro la cantidad les alcanza y sobra incluso un poco más también y así y así y así y y y y y y ¡Gracias! Así es como entonces nosotros tenemos ya listo nuestro dip dorado Vean qué bonito que queda Si te gustó, dame el like Y no te olvides de suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho Activar esa campanita para que te enteres de todos los videos nuevos que estamos subiendo todas las semanas Y ya me despido hasta la próxima semana ¡Chau chau! ¡Gracias!